La solidaridad de estas mujeres fue la protagonista de una maratónica. La única jornada de donación de pelo. Dono mi cabello porque yo también soy impaciente con cáncer. Y padeciendo un cáncer de útero, Joana también se une a la causa. Entregar su cabello para devolverle la sonrisa a esas mujeres que la quimioterapia les hizo perder su pelo. La verdad lo tengo bastante largo y son 25 centímetros para que otra persona pueda tener de pronto una mejor calidad de vida. Y recibir esos 25 centímetros de solidaridad es la mejor terapia para estas guerreras. Es importante porque si pueden ver a una mujer que está pasando por esto y tiene una peluca, vas a verle una sonrisa enorme y eso es lo que le vas a regalar. Más que regalar tu cabello, vas a regalarle una oportunidad de sonreír. Hoy, gracias a esta fundación, en cinco años ya le ha cambiado la vida a 130 portadoras de cáncer que recibieron una peluca. Porque esto es una guerra que más de una estamos viviendo. Todas ellas tienen un signo distintivo, las ganas de pelear cada batalla y ganarle la guerra al cáncer. Son 25 centímetros de tu corazón para una sonrisa y una guerrera.